Y que a mí en tu estilo antiguo, de tu estilo antiguo, de tu estilo antiguo, de mi alzante, salve tierra mil veces o tierra, que trabajes tus hijos y el alzante. Y que a mí en tu estilo antiguo, de tu estilo antiguo, de tu estilo antiguo, de mi alzante, Con tus hijos, tierra, varones, rebeldes y fuertes que nacen, que te juntan las tropinas que vengan, con la sabia que vive en su sangre. Hubo un sabio de trastos y amoretes, sacerdotes de tristos puestados, que han metado a sus manos la piel, pero no dejo Dios en su paz, sal de tierra y obedeces a tierra, que nos unen por el bien de la paz, que nos unen por el bien de la paz, que nos unen por el bien de la paz, que nos unen por el bien de la paz, son tus hijos, tierra, varones, rebeldes y fuertes que nacen, que te juntan las tropinas que vengan, con la sabia que vive en su sangre.